Un bonito saludo a toda la gente de Rincón Veras No llores por hoy, más recuérdense Puey, puey, puey Nantiquetora, no sé, no sé, no sé Sin caminar, no irá, no irá, no Música Puey, 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 puey Sin caminar, no irá, no irá, no irá, no irá, no irá Nantiquetora, no sé, no irá, no irá, no irá, no irá, no irá, no irá, no irá Sin caminar, no irá, no irá, no irá, no irá, no irá Y yo recuérdense Y yo recuérdense Sin caminar, no irá, no irá, no irá Amigetora, no irá, no irá ah Sincarinar, no irá a las cosas Un saludo, gracias a la gente de la trinidad verás Un saludo, gracias a la gente 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 Un saludo, gracias a la gente